Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a una transmisión más. La exploración de Zeta Oficial, hoy nos encontramos explorando los túneles de Guadalajara, cosa que primero, bueno para nosotros es la primera vez, les muestro un poquito, están un poco las entradas. Y vamos, acá abajo ya nos están acompañando el buen Alex Olivera, Alex RBR. Y la sonora Z. Adiós botas. ¿Siempre pegados del lado de la padere? Del lado de la padere. Porque si te das del derecha, te traes la padere. ¿Sí? Sí. ¿Es polarena, da? No, del lado de la padere. Siempre pegados. Bueno, allá adelante está como guía espiritual, el buen Alex. Y la señora Zeta, ahí está. Vean nomás. Hola amigos, sean todos, bienvenidos a un nuevo video de Zeta Oficial. Este desaparecido que hemos hecho juntos, esto es porque estábamos esperando a volver a estar grabados. ¿Qué ha sido uno? Chinga, comadre. ¿Qué ha sido uno? Sí, ya vi, ya vi. ¿Por qué estaba esperando a tener el equipo de Zeta Oficial para venir? Bueno, hoy venimos nosotros preparados, tengo compañía de Ernesto Santillano. ¿Todo en vez? Que venimos, nosotros estamos, somos tres, hasta adentro. Ellos son la primera vez que vienen, y otros van ya, creo, unos cuatro veces. Vean, no, porque te vas a caer y te vas a tirar ese celular, ¿eh? Ay, me está volviendo la espalda. Ya más o menos, ya ellos, como están, los que se caen, pero sí, sí. Vamos a caer. Estos túneles, ya, o sea, la mayoría, que tienen muchísimo. Muchísimos años, aquí se comunican con el centro de Guadalajara, con la zona... Vean, esto, noroeste. Vean, esto es de una casa, una casa de la ciudad. Aquí es uno de los títulos. Ándale. Ahí está. O sea, que estamos en los cimientos de la casa. Ahora sí, ya ven, mate, el caminito, ¿verdad? Sí. Pero aquí, como ven, en esto, me creemos que se va a caer. Machi, ¿ya está más hondo ahí abajo, ah? Sí, por eso te dice que continúa. Sí. ¿Usted puede caerlo? Sí, una de las cosas nunca se apoyan mucho en la pared Sí, están muy muy falsas Sí, aparte todo la de ellas están hueco ¿Me detienes poquito? Para sacar otra lámpara por si se desgasta esta Voy a utilizar la otra Saludos a mí ¡Ay! Es que me estoy acumulando una otra lámpara porque no sé cuánto me voy a durar La otra La agua está cristallina no está sucia Esa es otra de las ventajas Recuerden que aquí en Guadalajara anteriormente pasaba bueno, todavía lo estamos viendo pero anteriormente pasaba un río con mayor cauce y así fue como lo condicionaba es agua potable pues esto más que nada es un urbex ya lo saben somos exploradores urbanos Un saludo para la noche Ah, sí, claro ¿Dónde fue? Ah, que muera ¿Quieren grabar cuando me caiga? Sí, obvio No No Esa es una cantarilla que da la calle como que vean todo es terreno muy flojo jal como muchos lo conocen Yo sí sé nadar ¿Huevo? 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 Conmigo ¿Huevo? Eso quiere, entre más caminen Hay una parte donde ya el camino Se va a tapar por tanta tierra Que estamos levantando Así que sigan pegados a la pared Todo lo que tenemos que hacer Por un like Quedado a lo revés Para que se vea mejor No, ya, porque si no me ve que me caiga ya Pues caminale Oye, está subiendo Hay una sirena que está acá Así Un cevichito Está bien velado Está bien velado El máximo límite son rodillas Entonces no me alcanzo a mojar los boxers Si sabes caminar ¿Se escuchó alguien que viene a todos de nosotros? Ah, sí, aquí hay gente Voy ¿Se escuchan voces? ¿Se escuchan voces? Ah, de hecho parece que Pero Este, si se escucha A veces gente caminar activo O se escucha gente a hablar ¿Se escuchan voces? ¿Cómo se escuchan huces? Sí que me dio, que me dio 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 que me dio